Mientras el público es una propuesta teórico-política de rescatar la tradición, en el mejor sentido del término, rescatar las tradiciones de las luchas por las libertades políticas, por las, digamos, conquistas de la igualdad ante la ley, que eso es una cuestión absolutamente... no es igualitarismo, o sea, nosotros no queremos una revolución de igualitaristas, de socialistas, no, no. Nosotros queremos una revolución que nos haga iguales ante la ley. Eso supone entonces el reconocimiento de méritos individuales, de desigualdades normales entre los seres humanos, que sin embargo se hacen iguales ante una ley que sea común para todos y que no haya derecho a violar esa ley de todos. Eso es lo que nos hace iguales, no las diferencias sociales. Ahora, al propio tiempo deberá haber una economía que garantice el acceso a la propiedad de todo aquel que haga méritos para ser propietario y, digamos, segregar y liquidar todo aquel depredador de propiedades, todo aquel que se la pase de vivo y crea que se pase vivo y crea que tiene derecho a arrebatarle a otros su propiedad. Tiene que ser una economía muy competitiva, muy abierta a la economía mundial. Y los principios, incluso los principios que se perdieron, los principios, o sea, de los valores, los valores que se ha perdido el venezolano que era vivo, que no importa, o sea, pensamientos negativos que han influido y se ve la realidad del venezolano, de Maduro, de Diosdado Cabello, de toda su camaradería, de personas que han llegado con una mentalidad de aprovecharse del patrimonio de los venezolanos, que eso nos pertenece a todos, ¿no? Y apoderarse y mal gobernar, mal dirigir a un país y llevarlo a la catástrofe que estamos viviendo actualmente. Entonces, hay remedios, hay remedios tan sencillos que, por ejemplo, la moneda tiene que ser una moneda que quede garantizada automáticamente, que no será usada para poner un impuesto a la mayoría de la población por la vía de la inflación para mantener los vagos de las clientelas políticas dueñas del Estado. Entonces, quizá haya que eliminar el Banco Central e ir a una economía que se base en una moneda confiable de que compre sueldo, que pague sueldo y salario y compre productos al precio real que dé la competitividad. ¿Y qué significa eso? La abundancia de productos, que como es absolutamente libre la circulación de mercancías y personas, bueno, haya de todo al precio que toque pagar y a cuál es el precio del trabajo. Bueno, el que toque pagar para una economía abierta donde no hay ni sindicaleros, ni mafias protegidas del Estado, ni partidos políticos, ni sindicatos pulpos allí que controlan el ingreso al trabajo. No, es otra economía. Es basada en horas, basada en esas contrataciones colectivas absolutamente abusivas que arruinan al pequeño y mediano productor. No puede ser el ventajismo de las tutelas bancarias que arruinan a los que no sean de la familia propietaria del banco o de los haberes mal habidos de ese banco. Es otro diseño, es un diseño de libertades. Y la libertad cuesta el riesgo de los que queremos vivir en esas libertades. Entonces, no hay superioridad de un grupo social preestablecido. Hay la libertad y la igualdad de todos ante la ley. Y hay sobre todo una economía de libre circulación. Tú tienes que olvidarte las alcabalas internas, por ejemplo. Si somos una sola república, es la matraca la que domina el bendito policía acostado a eso de cada una de las... Está bien, tú. Es que el AMPA hay que tener. No, no. Con la excusa del AMPA, no me vengas a montar el AMPA. Ahora los 35, los 30 millones que piden por la cabeza de Maduro, los 25 que piden por Diosdado. O sea, esto fue... Ok, en el gobierno de Trump, ¿verdad? Ok, se estipuló eso y este es el precio por estos dos ciudadanos venezolanos. Que, por cierto, dicen que uno de ellos no es venezolano, ¿no? No sé qué sabes tú de esto. Maduro. Villa del Rosario. Mira, ahora, esto va bien. Por primera vez lo veo bien. No como el llamado, no como el ya guaidó. Vamos bien. Esto va bien porque esto se acerca al final. Y tú puedes decirme, no lo vienes tú diciendo hace mucho tiempo. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Yo venía creyendo que aquello se había agotado. Lo que no creía era que fuésemos tan reincidentes en el suicidio que seguíamos cometiendo manteniendo una clase política de araganes y depredadores de estos muderos que ahora se atrincheraron en Washington también. Ah, el vaso. El que le va por disto y los capellitos. Esa entusa que ahora son socios de Maduro en las negociaciones internacionales y tal para cogerse los reales de la deuda, los haberes de PDVSA en el extranjero. Eso hay que liquidar toda esa... Es más, todos ellos serán enjuiciados, ¿ah? No crean que esto... Ah, sí. Eso de lesa humanidad y todo ese tipo de situaciones, eso no prescribe, ¿no? Eso no prescribe, así es. Entonces, amigo Reni, esto va bien porque esto se acerca al final. Y por eso hay que hacerle fuerza, si es que necesita, hacerle fuerza al segundo gobierno de Trump que tiene que empezar por una limpieza profunda, un raspado de la diplomacia complaciente, globalista que imperó en el Departamento de Estado y que mantuvo allí a los cómplices de Maduro y a los cómplices de la MUT en la última etapa. Exacto. Esto va a cambiar y aspiramos, entonces, que otros políticos distintos a todos estos por fin puedan ser conocidos. Que programas como los de Radio Internauta sean muy conocidos en el país y no las pestes de esta globovisión y benefición que se le venta. Así que todos queden en una plataforma mediática para oírlo por millones. Sí, 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 sin duda. Sin duda que al perder la libertad de expresión el venezolano, esto también ha originado pues esta debacle, esta situación misma que estamos viviendo y ese rescate de la libertad de expresión que es lo que aspiramos todos los periodistas, los que estamos fuera del país y los que mismos están dentro. No creas tú que los que están dentro del país... Están pasando roncha. Están pasando roncha. Y los que estamos fuera estamos sufriendo también y obviamente porque no podemos poder ayudar de una manera u otra a los venezolanos de a pie, al venezolano que está en nuestro país. ¿Viste por qué es importante que hiciera la primera aclaratoria? Eso de empresario... ¡Ja, ja, ja! Tiene su connotación. Empresario arruinado, te digo. Exactamente. Bueno, eso lo estás haciendo, Mella, en cuanto al político también, ¿no? Porque si tú ves la situación, ¿cómo es un político en Venezuela? O sea, ¿cómo ves tú un político en Venezuela? Un periodista en Venezuela, por ejemplo. Hoy en día, si tú ves un periodista en Venezuela, ¿qué? O sea, una mordaza. ¿Un político qué también? El político también está mordazado también, el que tiene diferencias con la actualidad política que está viviendo, el gobierno fascista que estamos viviendo en estos momentos, ¿cómo podemos nosotros lograr de una u otra manera esos venezolanos que están allá todavía y los que estamos fuera, podamos unir fuerzas para arreglar las cosas en nuestro país? Sí, solo que el punto de partida es una ayuda internacional significativa y precisa. Un aparato político-militar, un aparato de inteligencia. ¿Por qué Guaidó no lo hizo? O sea, ¿por qué Guaidó no puso paso firme en esa situación que nosotros pensábamos que Guaidó iba a ser la persona que iba a orquestar esa situación política que necesitaba nuestro país? ¿Cómo ve Alberto esto? ¿Se vendieron al mejor pastor o hubo negocios? No, si hubieras conocido desde antes las gestiones de la Asamblea Nacional, primer presidente, ¿cómo se llama? Ramos Ayuso, segundo presidente, Borges, tercer presidente, ¿cómo se llama? El de la pelo blanco este de Zulia. Sí, 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 claro que fue gobernador también. Cuarto presidente, Guaidó, si hubieras visto las ejecutorias de la comisión de contraloría, descubriría la raíz pestilente de esta clase política. Todos los negociados del chavismo pasaron de alguna manera por perdones y vista gorda, vista a otro lado de la comisión de contraloría. Y Guaidó también estuvo allí. Y el tal Guevarita y el Oto y el, ¿cómo se llama? Sí, sí, y Ramos Alú, fíjate que Ramos Alú cambió la... Los retratos de Chávez, no es lo único que se llama. Sí, 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 un payaso más. Son venales. Una marioneta, una marioneta, se dice también eso, ¿no? Entonces, esa clase política te la regalo. Eso es político de a tres por locha. Y eso, ¿cómo van a la historia? Eso da tristeza a la historia, ir a la historia con eso. Hay pocas personas honorables. Las había, yo no voy a negar que existían algunas personas honorables. El problema es que al permanecer allí, ya se quedaron como en el montón de lo que había allí. Y lo que había allí era corruptelas y complacencias y cobardías de todas clases. Es muy fácil. Es muy fácil, ustedes que estén en el exterior, alba mal de nosotros, que no se han hecho ustedes que merezca la pena recordarles y envidiarles. Entonces, tuvieron el privilegio de estar allí, ¿no, chico? Si tú saliste ahí para Cúcuta, chico, para irte por un burdel, ¿entiendes? A emborracharte y a que mataran a tu amigo allí en, no sé, con droga. Tú te fuiste de allí para armar pleitos en los bares de Cúcuta. Tú sabes de quién estoy hablando. Mira, me gusta nombrar a la gente, pero tú tuviste a el Mota en cinco estrellas seis meses, mientras había unos pobres diablos que no podían pagar ni una pensión. O a trabajar por un bicharraco que te, ¿cómo se llama? Que te pagaba por preparar acciones de sabotaje y que de la oposición cuando eras del gobierno. O sea, hay toda clase de bicharraco, chico, en esa posición. En cuanto al circo político venezolano, porque ya ha sido un circo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hubo aquí en la frontera ese evento musical que estuvo una serie de artistas internacionales? Sí, un concierto, ¿eh? Un concierto allí, una cosa. Sigue siendo un parapeto, ¿no? Un circo, parte del circo, Alberto. Sí, solo que fue un circo que tuvo muchos patrocinantes. Y entonces daba la impresión de que fueron realmente gente mucha de buena fe. No, no. Ahí habían cobardes de todas clases. La fotografía... Yo creo, por ejemplo, que si Estados Unidos apostó a algo en esa frontera en esos días, los tales del Grupo de Lima y particularmente el gobierno colombiano se chorreó. ¿Tú sabías eso? Sí, sí, sí. Se orinaron en los pantalones. Veamos a decirlo de esa manera... Este... Como aquel... Y ellos habían agentes norteamericanos, ¿eh? Sí, exacto. Y toda esa pulular de logreros y de... O les quedó grande, les quedó grande el teatro. Ahí andaba, ¿cómo se llama? Imael... ¿Imael qué? Imael García contando las cajas del ayudo humanitario. Un gran galpón ahí. Sí, recuerdo. Sí, recuerdo eso. Sí, fue un... Ahí había de todo. Sí, sí, sí. Un teatro. Realmente que se jugó mucho. Se jugó un poquito o bastante, mucho con las esperanzas de los venezolanos, definitivamente, en ese momento. Lo que costó en términos de desmoralización colectiva, muy fuerte. Se ha vivido, se ha sufrido y en los actuales momentos por lo menos hay una gran realidad que el venezolano ha madurado, ya sabe, ya tiene los pies puestos sobre la tierra sobre lo que está pasando realmente en Venezuela. No sé si tú te acuerdas que todavía existía aquel entusiasmo de muchos chavistas, de los de a pie chavistas, digamos, no los políticos, los de a pie chavistas que apoyaban aquella supuesta revolución que iba a ser supuestamente la salvación de nuestro país, que fue todo lo contrario, pero que hoy en día están en nuestro país con los pies en el piso, como pisando tierra, como diciendo, ya sé dónde estoy. Ya sé cuál es la realidad. Porque son víctimas. Víctimas, exacto. Eso está igual como cuando se viola, hay una violación, un problema y entonces de repente ya la persona se da cuenta de la gran realidad que se vivió. ¿Qué es lo que está pasando ahora? El venezolano ya ha visto cómo se ha comido de la basura. Eso también se vivió mucho. Yo me acuerdo Jorge Ramos, ¿no? ¿Te acuerdas la vez que Jorge Ramos llegó a Venezuela y entrevistó a Maduro y Maduro prácticamente le cerró el micrófono, lo detuvieron, lo mantuvieron por ahí? Prácticamente ahí se vivió realmente ante las cámaras del mundo como el venezolano también estaba comiendo de la basura, cosas que querían tapar el régimen. Todas estas cosas del venezolano, con la situación ya de que definitivamente olvidó su pasado, cuando el pueblo, la gente, olvida el pasado, pierde la razón de lo que fue su historia, pues tiende a repetirla, ¿no? Que es lo que pudo haber pasado en Venezuela también. Repetir una historia, pero peor, ¿no? Porque, o sea, si vamos a hablar de las dictaduras venezolanas, del pasado, bueno, también niños de pecho, también. O sea, niños de pecho, también, igualmente. O sea, niños de pecho en el sentido de la gran destrucción que ha tenido nuestro país por parte de esta gente que ha llegado a destruir, pues, los cimientos que pudieron haberse hecho durante tantos años. Se perdió la identidad definitivamente, la gente perdió la identidad, perdimos nuestra esencia, perdimos realmente, ¿cuál es el norte político de nuestro país? Hubo mucho desconocimiento, mucho de lo que se refiere a que no conocíamos realmente nuestro pasado y cometimos un error. Digámoslo que, generalizando, muchos votaron por Chávez en ese momento y que aquí está la consecuencia, están los resultados que hemos vivido y vivimos actualmente. Bueno, Reni, bienvenido a los repúblicos entonces, tú. Sí, aquí estamos, aquí estamos definitivamente los que queremos salvar a nuestro país. Es una corriente abierta, no es un partido, es una corriente de opinión absolutamente libre. Aquí hay gente que podemos tener muchos matices entre nosotros, pero lo que queremos es eso, lo que tú acabas de decir, exactamente eso. ¿Para qué vamos a ponerle un mote, digamos, de diferenciación si no tenemos? Tenemos un mote, un diseño común del país que perdimos, del país que quisiéramos reconstruir sobre los mejores valores posibles, de un sistema de alianzas completamente distinto a esta mugre de todo el totalitarismo y socialismo fracasado del mundo. Quisiéramos volver a ser una nación con libertades fundamentales y vimos que aquellos que administraban nuestras libertades las corrompieron y las usaron para robar y para manipular los medios, para manipular la opinión nacional, los partidos y sacaron ventaja de todo eso y se hicieron una costra dominante y agente de las peores causas. Nosotros queremos reinventar Venezuela sobre sus mejores tradiciones y creemos que con gente como tú, bueno, difícilmente nos equivocamos porque estamos entre los parámetros de la gente de buena voluntad. Alberto, pero hay que buscar también el verdadero apoyo internacional, el verdadero, o sea, no el apoyo enmascarado, el apoyo... El único que yo conozco es el de Trump. Él no sabe que debe ayudarnos, pero tendrá que ayudarnos. Exactamente, exactamente. Tiene que, o sea, pero ahí está influyendo mucho realmente el liderazgo venezolano, o sea, hace falta un movimiento... El liderazgo tramposo, criminal y mascarada de todos los delitos. Sí, es el que está influyendo todavía. Y aspiramos convencer al señor Trump apenas descubra que parte del tinglado de fracasos de Estados Unidos que viene padeciendo los retrocesos, tienen entre otras a los muderos y a los chavistas como brazo ejecutor de las alimañas que adversan a los Estados Unidos. Bueno, entonces se sacudirá esta plaga y buscará una nueva alianza con otro tipo de venezolanos, que yo creo que están en los repúblicos. Estamos llegando casi al final del programa con Alberto Franceschi, un internacionalista político venezolano de proyección internacional, apoyando fuertemente con repúblicos, un movimiento realmente que busca solucionar los problemas de nuestro país. Y ya, de hecho, hay bases sólidas. Ya nos ha demostrado en este programa, Alberto, realmente cuál es el norte también que debe tener ese movimiento para buscar soluciones inmediatas y solucionar este problema, este ajedrez político venezolano que hay que darle ya el jaque mate para poder lograr un resultado real en este prácticamente 2021 que ya comienza. Háblanos finalmente, Alberto, tu mensaje, cuál es finalmente el mensaje al venezolano, el mensaje al político errado venezolano que ha tenido tantos errores en los últimos años. En resumen, Alberto, danos un mensaje que al pueblo venezolano también que está escuchando este programa y que quiere, Alberto, escuchar, bueno, un mensaje importante para todos ellos. Desconfían de todos los que han dirigido el país, gobierno y oposición. Desconfían porque ellos son los responsables, gobierno y oposición de todo este desastre. Abran su mente a nuevas ideas, a nuevos diseños ideológicos, a nuevas arquitecturas teóricas y políticas. En la corriente de los repúblicos es eso, una propuesta de innovación a toda la percepción que podamos tener en nuestra realidad a partir de parámetros distintos a los partidos clientelares, necesitamos un partido de los venezolanos, no para dar un premio en una chamba, en una concejalía, digamos, a los amigos del partido. Queremos una meritocracia, queremos un país donde se elija la gente en base a credenciales personales y profesionales, no en base a pertenencia de mafias de partidos y, digamos, tenemos sectores de interés en manipulación de determinadas propiedades del Estado o de ventajas del presupuesto en tal o cual es rubro, etc. Queremos un país para ciudadanos y eso implica ser partidario de un Estado sin, de un Estado sin dependencia de los partidos políticos. Queremos un país de gente que pueda competir profesionalmente. Necesitamos una nueva educación, necesitamos un nuevo sistema de selección de funcionarios públicos. Tenemos que bajar de los 3 millones de parásitos del Estado a algunos 150, 200 mil venezolanos capaces que nos ayuden en la tarea de administrar una sociedad de entes privados, de privados en la economía, privados en todos los aspectos, menos en educación y salud, que deben estar garantizados por un impuesto único de IVA de 3, 4, 5 por ciento y que quede sobre todo en los Estados con el IVA de cada Estado, que sostengan los servicios públicos en cada Estado. No debe ser ese centralismo hiperdesarrollado de los gobiernos burocráticos al extremo, menos aún de la última etapa del chavismo que fue, digamos, liquidador de las relativas autonomías regionales. Necesitamos una economía privada masiva, necesitamos una circulación libre de mercancías y personas. Hay que acabar con toda esta permisología perniciosa. 95 de cada 100 permisos tienen que ser anulados y que surja de verdad una sociedad que espontáneamente encuentre su centro de gravedad en los mejores criterios para construir, para diagnosticar, para educar, para cultivar, para importar, para exportar. O sea, esos puntos de nuevos equilibrios son los que dan una economía libre y una sociedad de libertades. Y eso es lo que queremos los repúblicos. Y nuestro centro de gravedad, pues es Estados Unidos de Norteamérica, nuestro principal mercado, nuestra principal sociedad, ¿cómo se llama? Socia de nuestras mismas creencias. No la Norteamérica de Biden, la Norteamérica de Donald Trump. Es la que queremos. Se lo decimos con absoluta seriedad. Y queremos que todos... Llegar a barrer, a barrer, a limpiar. Hay que barrer, hay que barrer. La escoba. Y la primera tarea de barrido que tendrá Trump será el propio Departamento de Estado, acuérdate. Para repensar Venezuela, repensar las alianzas, repensar, digamos, nuestras instituciones castrenses que deben ser reducidas al mínimo y constituir más bien un cuerpo élite de policía compleja y completa, de carabineros que controle todos los asuntos de la convivencia civilizada bajo el imperio de la ley. Eso implica barrer toda esta casta de parásitos, de enriquecidos déspotas que controlan la vida cotidiana de la población en base a privilegios insolentes. Necesitamos otro Estado. Necesitamos reconstruir el Estado venezolano. Y ese Estado nuevo tiene que ser un Estado de ciudadanos, para los ciudadanos, no un Estado para burócratas y criminales, como es actualmente el caso. Por supuesto, hay que barrer todas las mafias y los pranatos y, digamos, te voy a decir una cosa que puede asustar a algunos. Tenemos una escasísima población carcelaria de 30.000 malandros y hay 100.000 malandros sueltos. Hay que agarrarlos a todos y meterlos en chirola a 5, 15, 20, 30 años. Y entonces tenemos que sanear el cuerpo social. Es una generación. Es una represión expedita. Una generación de malandros también. Una nueva administración de justicia, así es. Hay que hacerlo. Entonces son muchas cosas las que hay que hacer. Sí, sí, sí. Y para eso necesitamos un nuevo tipo de partido, de régimen y de liderazgo. Y esa peste. Un movimiento nuevo, un movimiento de cambios radicales para mejorar y poner al país en ese norte que se necesita. Y poner el ajedrez político venezolano y social en su movimiento para que tenga buenos resultados. Un movimiento nuevo, un movimiento de cambios radicales para mejorar y poner al país en ese norte. Un movimiento nuevo, un movimiento de cambios radicales para mejorar y poner al país en ese norte. Un movimiento nuevo, un movimiento de cambios radicales para mejorar y poner al país en ese norte.